hola hola a todos yo soy Liz bienvenidos a mi canal este desafío nos pide consigue el mensaje de marigold en el punto de entrega les voy a quitar la marquita para indicarles bien bien dónde es que sería debajo de un árbol como siempre les recomiendo desplieguen sus paracaídas para que puedan ver en dónde está el objeto aquí ya se alcanza a ver sería debajo de ese árbol ya les marco en el mapa como